Imagina sobrevivir 100 días creando un parque jurásico en Isla Nublar. El primer día llegué a la isla en un ferry, un lugar paradisíaco donde la ciencia había logrado traer de vuelta a la vida a los dinosaurios. Estaba muy entusiasmado con mi nuevo trabajo. Ok, bienvenido a Jurassic World. Vamos para arriba. Allí me atendió un encargado del monorraíl de la isla. Hola, buenos días. Me explicó que todo el parque, sus atracciones y el centro de innovación estaban todos conectados por estas vías. Y me invitó a subirme al monorraíl para acceder a las instalaciones. Acaba de llegar el monorraíl. Nos va... ¡No! Se ha ido sin mí. Bueno, cogemos el siguiente. Cotilleé un poco el mapa de la isla hasta que llegase el próximo vagón, el cual no tardó mucho. Vamos hacia el parque. Te deseo suerte, amigo. Muchas gracias. Y así comenzó mi aventura jurásica. Mirad el ferry en el que hemos llegado. Desde aquí creo que podemos ver casi todo el parque. Mirad en las puertas. ¡Ojo, se nos abren! Al acceder por las puertas principales quedé asombrado. El parque era un lugar mágico, con un montón de atracciones y gente trabajando. ¡Ojo! ¡El recinto del mosasaurio! ¡El mosasaurio! Es enorme, loco. Mirad, ahí está el centro de innovación. Creo que estoy viendo dinos de ahí. Sí, hay triceratops pequeños. El monorraíl me dejó en la zona principal de la isla. Y una trabajadora me indicó cómo llegar al centro de innovación, donde me estaban esperando. Aunque antes me encontré con un fotógrafo del National Geographic. ¡Sácame una foto! Aquí. Junto a los triceratops. Justamente al lado había un puesto del personal sanitario del parque. Allí conocí a Roberto, el cual me dio un botiquín de primeros auxilios. Acto seguido, estaba intentando abrazar a un bebé de triceratops hasta que una guardia me mandó salir del recinto. ¿Qué miras tú? ¿Qué? ¿Qué miras? Que la lío en el parque. La lío en el parque. Pírate de aquí. Pírate. Acabé abandonando la atracción de los pequeños gigantes por mi propio pie. Después de ser taseado. Como me habían dado una pulsera de todo incluido, le pedí unos cuantos perritos calientes a una humilde vendedora. Y continué mi camino hasta el centro de innovación. ¡Buah, chaval! ¡El esqueleto del espinosaurio! Está muy currado. Hola. Con todo guiris por aquí, ¿eh? Ahí está. El centro de innovación. Era mucho más grande y bonito de lo que me había imaginado. Incluso tenían un holograma gigante de un dinosaurio. Aparta, que quiero mirar yo. Cambié el holograma por el de un espinosaurio fachero. Hay un montón de información aquí. ¿En serio? Aquí puedes ponerle implantes a los dinosaurios con nombres. Ya sabéis, todos los dinos que creemos los podréis nombrar vosotros en los comentarios. Y me paré un momento para observar la estatua del fundador de la isla. ¿Qué hay aquí? Una abstraction tool. La voy a pillar. En esa caja encontré una herramienta con la que pude excavar un fósil de exposición. Mi primer fósil. Acabamos de encontrar ADN de parasaurio. Y alegremente seguí mi camino hacia los laboratorios. Aquí tienen más fósiles. Y tienen ahí gente trabajando. Mira cómo sonríe ese. Por los pasillos había pantallas explicando cómo habían logrado llevar a cabo el proceso de replicación de ADN de las criaturas. Y logré dar con la puerta de acceso al centro de creación. Donde me esperaba el Dr. Gu. El cual me dio la bienvenida y me invitó a conocer un poco las instalaciones. En realidad podríamos pedirle las recetas de ADN. Pero como todavía no son necesarias vamos a dejarlo por ahí. Mirad, aquí están las diferentes estaciones para hacer los dinos. Ojeé un poco las estaciones de trabajo y decidí ir hacia el ascensor para conocer a mi nuevo equipo que me esperaba en la sala de control. Ok. Estamos arriba. Allí conocí a Claire, Lowry, Vivian y Amada. Y Claire me aclaró algunas cosas sobre mi nuevo trabajo. Perfecto. Lo que nos está diciendo Claire es que necesitamos hablar con Mr. Marrani para que nos diga cómo tener fósiles. Así poder hacer dinosaurios y poder hacer recintos. Y abrir el parque para el público. Y así poder empezar a ganar un poco de recompensa. La verdad es que la sala de control contaba con lo último en equipos tecnológicos. De esta manera se podrían prevenir y solucionar las adversidades que se presentasen. Amada. Este es uno de los guardias de seguridad. Voy a hablar con él. El teniente Amada me obsequió con una ballesta, dardos tranquilizantes y una caja o transportín para llevar dinos. Y me fui a ver a mi jefe. Aquí está Mr. Marrani. Buenísimos días. ¿Cómo está usted? Me explicó de dónde se acaban los fósiles y me dio un manual básico de cómo pilotar un helicóptero. Por si alguna vez lo necesitaba. Aprovechamos que de noche íbamos a por fósiles de dinosaurios. Mr. Marrani, lléveme usted a las excavaciones fósiles. No vean lo rápido que ha volado. Va a dar un walkie. Esto es para volver donde está Mr. Marrani. No me fío yo del helicóptero este ni de Mr. Marrani, la verdad. En la zona de excavación me encontré con un paleontólogo. Buenos días, caballero. Él me explicó cómo era el procedimiento de búsqueda y extracción de los restos para que pudiese comenzar a trabajar. Este amigo paleontólogo me va a dar una pala y con la Extraction Tool puedo quitar los fósiles. Así que me puse manos a la obra y comencé a cavar para encontrar fósiles. Me salieron callos en las manos de tanto cavar. Ahí veo uno. ¿De qué será? No tengo ni idea de qué dinosaurio es. Pero encontrar material biológico en esas rocas me iba a ayudar a crear el mejor parque jurásico del mundo entero. Tengo que ir a hablar con el paleontólogo porque se me acaba de romper la pala. Amigo, necesito otra pala. Estoy sudando y tú aquí debajo de la carpa sin hacer nada. Hasta tuve que hacer parkour por los andamios de las excavaciones como un verdadero Assassin's Creed. Veo otro fósil. ¿De qué eres? ¿De qué eres? ¡De velociraptor! ¡Vamos! La noche estaba cayendo y todavía seguía excavando, hasta que di con el último de los fósiles, que resultó ser un ala de un teranodón. Estaba entusiasmado por regresar a los laboratorios. Mr. Marrani, tengo todas las muestras. Devuélvame usted a Isla Nublar. Nos vamos a el laboratorio. Hola, señor Gu. Allí tuve un pequeño altercado con un turista. ¡Perdone, perdone! ¡Esto es una zona privada! ¿Qué haces usted entrando? ¿Qué haces usted entrando aquí? Que vosotros no trabajáis aquí, ¿eh? ¡Sacando fotos! Fuera. Hermano, no podéis dejar la puerta abierta, que se huela todo el público. El chino loco me invitó a crear mi primer dinosaurio. Señor Gu nos ha dicho que tenemos que hablar con este pibe de la estación 1 para empezar nuestra aventura creando dinosaurios. Vaya pinta de friki que tienes tú, ¿eh? Este friki me explicó cómo clonaban las muestras. Cada vez que nosotros conseguimos una muestra, en estas son como crioneveras, por llamarlas de alguna manera, almacenan ellos muestras del mismo dinosaurio. Me dijo que teníamos que coger ADN de Gallimimus, ¿no? Aquí está, Gallimimus. Vamos a coger una muestra. Buenos días, señorita. ¿Qué hace usted aquí? ¿Le está enseñando cómo hacer dinosaurios a usted también? No, pues vayas a tomar por culo. Venga, caminando. ¡Caminando! Fuera de aquí. Venga. En la estación 2 me explicaron cómo extraían el ADN de los restos. Creo que tengo que abrir esto. Ponemos aquí la muestra de Gallimimus y vamos a poner aquí tres piales rojos. Necesitamos una muestra más de Gallimimus. Recogemos los tres ADN rojos, ponemos dos viales azules y uno verde. Y con esto ya tendríamos todo el ADN suficiente para hacer nuestro primer embrión de Gallimimus. Fijaos, aquí nos da el ADN rojo, es el ADN del dinosaurio. El ADN azul es el tamaño del dinosaurio. Y el ADN verde es si es herbívoro o carnívoro. En la siguiente estación me explicaron cómo debía combinar las réplicas de ADN para crear diferentes tipos de dinosaurios. Y aquí tenemos el embrión de Gallimimus. El siguiente paso era transformar el embrión en huevo. Abrimos esta máquina, metemos el embrión y dentro de nada esto se va a convertir en un pinche huevo de Gallimimus. Una vez tuve mi primer huevo, me dirigí hacia la sala de nacimiento y contención de nuevos activos, donde nació mi Gallimimus. Creo que este no es agresivo, por lo tanto me puedo meter con él. Jurassic World está listo para ser abierto. Podemos abrir las puertas del parque, ¿eh? Vale, en teoría ahora lo tenemos que dormir de un dardazo. ¡Uy! No le he dado. Vale. Ahora sí, está dormido. Se cae al suelo. Lo metí en el transportín y me dirigí a la zona de incubación y clonación de huevos. Allí me explicaron cómo a partir del embrión que había creado, replicaban al individuo y creaban nuevos huevos de la misma especie. Esto debe ser la incubadora. Aquí hay un montón de huevos de Gallimimus, perfecto. Tenemos que ir al valle de los Gallimimus a colocarlo. Claire me propuso abrir el parque al público. ¿Abrimos el parque? Es solamente apretar esta palanca y el parque estaría abierto. Muyayos, el parque queda oficialmente abierto. Aunque esta no fue una muy buena decisión. Dentro de nada sabréis por qué. Voy a dejar los huevos de Gallimimus. Voy a intentar ir al sótano. ¡Uah, chaval! ¡Las chipetas! Nos han dado un palo estuneador. Esto es como un taser. También me dieron un mapa del parque con el que poder orientarme. Tenemos que ir al valle de los Gallimimus. Voy a seguir las indicaciones. El sector 1 es la línea roja, sector 2 es la línea azul y sector 3 es la línea amarilla. Venga, vamos en el quad. Necesitamos ir al sector 3. Tenemos que seguir la línea amarilla. ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo va este quad? Espera que me la pego. Valle de los Gallimimus. Voy a bajarme del vehículo. Tenemos que abrir el portón este a ver si no se van a escapar. Ok. ¡Aquí están los Gallimimus! Creo que se avecina una tormenta, muyayos. Voy a dejar rápidamente a los Gallimimus. Tenemos uno en el transportín. Que lo voy a sacar. Y tenemos 3 que salen de huevos. Eh, sed felices en el parque. Ok, cerramos la puerta y volvemos por donde habíamos venido. Al regresar a la sala de control vi como los problemas comenzaban a aparecer después de la apertura del parque. Así que tuve que ir a reparar una furgoneta, evacuar una zona por una tormenta e incluso uno de los activos del parque había salido de su jaula. Vale, tengo que ir a arreglar yo el problema. Hay un Carnotauro suelto. Voy a cerrar el parque ahora mismo. No ha sido buena idea abrirlo de momento. Cerré la entrada al público para poder continuar con la elaboración de dinos y poder crear más hype para una futura apertura. ¡Oh, loco! ¡Mirad eso! Aproveché que el parque estaba cerrado para explorar un poco. ¡Cuidado amigos! ¡Que os atropello! ¡Apártense de mi camino! Me dirigí al valle de las girosferas y pedí más perritos calientes. Aquí hay un fósil. ¡Danquilosaurio! ¡Qué guapo! Creo que podemos pillar una girosfera. ¡Qué guapo, loco! Así aproveché mi rato libre antes de regresar a los laboratorios. Voy a comerme unos perritos mientras voy aquí en mi girosfera. En realidad ahora lo que tendríamos que centrarnos es en hacer ADN de dinosaurios y hacer un montón de dinos. Y luego abrir el parque. Pero antes de ponerme a trabajar tenía que ver al asombroso mosasaurio. ¡Ojo! ¿Le están dando de comer? ¡No puede ser! ¡Qué guapo! Ascensor. ¡Guau! Es para verlo desde abajo. ¡Te quiero amigo! ¿Cómo llamamos al mosasaurio? Ya estaba listo para crear un montón de lagartos gigantes. Pero me faltaba información sobre su genoma. Creo que tengo que hablar con el Dr. Go para que me dé un manual de cómo hacer todos los dinosaurios posibles. Aquí está. Recetas de ADN. ¿Otra vez dentro? ¡Tera para afuera! ¡Para afuera! ¡Corre! ¡Pesao! En ese manual me explicaban qué ADN tenía que juntar para crear diferentes tipos de dinosaurios. Vamos a hacer un carnotauro. Vamos a pillar aquí tres viales rojos, dos azules y uno verde. Vamos a meter aquí los tres viales rojos. Metemos la muestra de carnotauro. Y en esta otra máquina vamos a meter dos viales azules y uno verde. Metemos la muestra de carnotauro y dejamos que todo se haga. Vamos a juntar adenina, citosina, timina y guanina y nos sale el embrión de carnotauro. Metemos al embrión aquí. ¿Tenemos el huevo? Tenemos el huevo. Muchas gracias, amigo. Vamos por aquí. Cuidado porque este dinosaurio es agresivo. Primero voy a cargar la ballesta. Colocamos el carnotauro y lo dormimos al toque. Perfecto. Así fue como creé a mi primer dinosaurio carnívoro. Moyallos, ¿el nombre para el carnotauro? En los comentarios. Ok, aquí se están incubando los huevos de carnotauro. Fui a recoger unos pocos huevos más a la incubadora. Y tuve de nuevo un problema con alguien que se había colado en las instalaciones. Te suelto el carnotauro. Me da igual, te suelto el carnotauro y te come. Me da igual que me despidan. Bajé al garaje para pillar un quad que me llevase hasta una de las zonas de construcción del parque. Donde me encontré a un arquitecto, al cual le pedí que construyase un recinto. Pero me dijo que ese lugar ya estaba ocupado para poner un acuario en un futuro. Así que tuve que buscar otro lugar y otro arquitecto. Tuve que irme al quinto huevo para encontrar el lugar idóneo. ¡Ojo! Aquí sí que podemos construir un recinto. Buenos días, amigo. Necesitamos construir un paddock. El fulano construyó un recinto espectacular. Hasta tiene un helipuerto. Ahí podríamos guardar a los carnotauros sin miedo a que se escapasen. Incluso contaba con una sala de control. Voy a dejar aquí el carro. Abrimos la puerta. Va a haber que correr como desgraciaos. Ponemos un carnotauro. ¡Ostras, chaval! Hay que dormirlo. Lo taseo, lo taseo. Uff. Menos mal, hermano. Me iba a comer. Y ponemos tres crías aquí rápido. Necesitamos nombres para estos pinches carnotauros. Cerramos. Uff. La madre que me parió. Me vi muerto, en realidad. Mira, viene a matarme. ¿Qué pasa? Que no puedes hacerme nada desde ahí. ¿Tienes hambre? Pues te fastidias. Muchas gracias, amigo. Ha quedado perfecto. Como estaba al lado del aviario, quise visitarlo. Y conseguí más perritos gratis. Acabo de escuchar un sonido de un pajarraco. ¡Lo veo, lo veo! ¡Están ahí abajo! Ahí está. Creo que es un teranodón. ¡No, es un dimorfodón! Me encanta. Dios, están un poco gabreados. Me voy a ir de aquí antes de que me arranquen un brazo. Mientras regresaba al centro de innovación en el monorraíl, algo llamó mi atención. Una de las vallas parecía rota y descuidada, y quise bajar para echar un ojo. Allí me encontré con un antiguo coche con el logo de Jurassic Park, que se hallaba volcado y que probablemente habría caído por el desnivel. Abandoné ese lugar a pie y llegué a una extraña caseta. ¡Esta es la casa de Owen Grady! ¡Es la casa del que entrena a los raptores! ¡Ese debe ser el recinto de los raptores! ¿Owen? Al parecer, Owen no estaba en casa. Le voy a robar el jipeto. Lo siento, Owen. ¡Están los raptores! ¿Hola, amigo? ¡Está Blue! Hermano, podría liarla ahora que flipas. Podría abrir el pinche recinto y liberarlos. Pero no lo voy a hacer, obviamente. No quiero morir. Mira, raptor. Mira lo que tengo. Mira, mira, mira. ¿Ves este perrito? ¿Puedo entrar aquí? Dentro del recinto de los raptores se encontraba a Barry, quien me explicó un poco acerca del adiestramiento de dinosaurios. Me dio comida, un clicker y bengalas de comando. Pero se olvidó de un pequeño detalle. Voy a entrar. ¡Shh! ¡Tomad, tomad! ¡No, no me peguéis! ¡No! ¡Barry! ¡Barry las puertas! Después de que un raptor casi se llevase mi brazo, le pregunté dónde podría encontrar a Owen. Él era el único que podría ayudarme. Te veo muy fuerte. No veas el reloj ese. A ver, ¿me lo dejas? ¿Qué hora es? A ver, a ver, me lo enseña. ¿Me lo dejas un día o así? Owen me explicó que para domesticar algunos dinosaurios debes hacerlo desde que nacen. Es decir, desde que salen del huevo. Y me dijo que pulsase el botón que estaba justo a nuestro lado. Se activó un mecanismo que liberó a un pobre cerdito dentro de la jaula. Pobre cerdo, lo acabamos de enviar directamente hacia la muerte. El Owen te va a reclamar la moto. Por cierto, Owen, aparte del reloj te pilló la moto también, ¿vale? Un saludo, venga. Y de regreso a los laboratorios quise aprovechar para dar un pequeño paseo en kayak. Era una maravilla disfrutar de las vistas mientras veía cómo cagaban los triceratops. Era el momento de hacer ADN de Velociraptor. Velociraptor, aquí está. Vamos a coger dos muestras y vamos a las máquinas. Necesitamos tres viales rojos, dos azules y uno verde. Apartad, por favor, estoy trabajando. No me robes el ADN de Velociraptor que te meto una patada. Junté las tiras de ADN, originé un embrión y pude crear un huevo de raptor. Ahora solo faltaba dormirlo y llevárnoslo a un recinto. Tres, dos, uno, rápido. Bueno, igual no es agresivo, si es pequeño. Lo tengo que dormir, sí o sí. Lo metí en un transportín y pillé algunos de los huevos clonados. Necesitamos también nombres para los pinches Velociraptors. Aquí hay dos fósiles. Mira, hace esta máquina picando el fósil. Te lo voy a robar, lo siento. Es mío. Dimorfodón. Perfecto. Te acabo de robar el fósil, sí. También robé un fósil con material biológico de apatosaurio. Y me di unas vueltas por las tiendas del parque mientras buscaba dónde dejar a los raptores. Incluso robé algo de merchandising. Me queda genial, en realidad. Pero llegué al recinto equivocado. ¿Qué suena aquí? Uy, aquí hay algo tocho. ¿Esto es para abrir la puerta? ¡El tiranosaurio! Fue una tremenda David cagada. Pero logré solucionarlo. ¡No! Se está despertando. Se va a salir, se va a salir de la jaula. Ok, le tenemos que dar la vuelta. Que no nos muerda. ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡No! Hay que cerrar la puerta ya. Aquí. Ok, vuelvo a estar encerrado. Y recibió una llamada para ir a un nuevo recinto. ¡Ostras! ¡El recinto del Indominus Riggs! Una vez allí, abrí las puertas, pero no había absolutamente nada. Así que me puse a buscar un nuevo arquitecto que diseñase un recinto para los raptores. Vamos a colocar a los velociraptors. Voy a colocar uno de los huevos y le voy a dar comida. Y en teoría ya es nuestro amigo, ¿no? Ok, voy a spawnear a los otros dos velociraptors y les voy a dar de comer. Uno y otro. Perfecto. Ahora solo debía dejar que creciesen y adquirieran la madurez y desarrollo suficiente como para seguir mis órdenes. Era momento de regresar con Mr. Marrani y pedirle que nos llevase a las minas de Ámbar, en busca de más fósiles. Y mientras el señor Marrano calentaba los motores del helicóptero, fui a buscar un arquitecto que crease una zona de entrenamiento para mis raptors. De esta forma estarían más cerca de los laboratorios si necesitaba de su ayuda. ¿Qué haces tú ahí? Ahí te van a comer, ¿eh, amigo? Y paré un momento para ver cómo comía mi amigo el mosasaurio. ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Reviéntalo! ¡Ole! Voy a buscar a mis raptores que ya casi eran adultos. ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! O sea, ¿a dónde ibas tú? Y quise probar a darles algunas órdenes. Vamos a amaestrarlo. ¡Clicky, clicky! Nos tenemos que poner los comandos. Esto es follow, move y attack. ¡Muévete ahí! ¡Ole! ¡Muveros! ¡Muveros más lejos! ¡Seguidme! ¡Mira, mira cómo me sigue! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! Era hora de ir a por más fósiles. Bueno, tía, señor Mr. Marrani, lleveme usted a las minas de Ámbar. Estamos fuera del mapa. Una vez llegué a la mina, me encontré con un capataz que me dio un pico. Tuve que romper un montón de escombros, esquivar obstáculos y hasta tuve que bucear en lagos subterráneos. Finalmente conseguí llegar a la zona de investigación. Allí tuve que utilizar un antiguo sistema de raíles. Una vez de vuelta en Isla Nublar ya pude ver las réplicas de nuestros fósiles en los laboratorios. Pero nos faltaba un dinosaurio. Me puse a crear un montón de herbívoros. Primero creé unos cuantos apatosaurios y los coloqué en un recinto al lado de los gigantes nobles. Nombré a uno de mis raptors y lo llamé el Pepe. Y se me ocurrió dejarlo en el centro de entrenamiento. Entrenadora, le traigo a mi raptor favorito. Amigo, ten cuidado con mi raptor que te come. Mira cómo ha salido de la jaula el pendejo. Qué guapo, aquí podemos hacer un cuartelillo secreto y guardar cosas ilegales. Seguí creando y maltratando herbívoros. Venga, payaso. Hice un par de huevos de anquilosaurio y de brachiosaurio. Y de repente me llegó un aviso de un componente extraño en uno de los muelles de carga. En una de las taquillas de aquella nave había una especie de aerosol, el cual contenía el ADN de dilophosaurio. El único que nos faltaba obtener para poder crear todo tipo de dinosaurios. Regresé feliz a los laboratorios, donde creé a mi primer dilo. Hablé con otro prestigioso arquitecto del parque para que construyese un nuevo recinto, donde casi soy merienda de estos payasos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me escupe! ¡Uy, va! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Abre! ¡Cierra! Me enteré de que podía hacer dos variantes de híbridos con diferentes tipos de ADN. Primero creé un dilo con una mutación de color que casi logra escapar de los laboratorios. ¿A dónde te crees que vas tú? Casi mueres, ¿eh? Si no, su que no hará. Ah, mira, aquí te ponen las variantes. O sea que se pueden hacer variantes de todos los dinosaurios. Y fui a dejarlo al recinto. A ver si no me comen los dilos. Voy a dormir al grande, porque el grande me va a pegar un bofetón. Venga, a sobarla. Ponemos aquí el de color y corremos. Tres, dos, uno. También creé un dilophosaurio luminiscente. Chequearos esto. ¡Buff! Tremendo. ¿Caramoco? Venga. A la cama. Y cuando lo fui a dejar con su familia, todo se salió de control. Adelante, dino luminescente. Espero que lo pases bien en tu nuevo hogar. Yo me voy de aquí porque no quiero que me mates. Se ha despertado el dilophosaurio adulto. Te meto así un puñetazo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tonto? ¿Qué pasa, tonto? Sí, tú escúpenme, escúpenme. ¡Ostras, me ha escupido! Lo duermo. Por suerte conseguí tasear a los mamahuevos y seguí juntando ADNs. Creé un estegosaurio, un triceratops, un parasaurio y un estigimoloco, paquicefalosaurio. Y se me ocurrió construir un pequeño aviario para dinosaurios voladores. Es un aviario modesto. Es un aviario pequeñito, pero me gusta. Allí coloqué un teranodón y un dimorfodón. Y uno de los pajarracos casi me ensarta con su pico. ¡Uy! ¡Que vino por mí! ¡Uf! Muyallos, solo nos faltan el T-Rex y el espinosaurio, los dos carnívoros más tochos de todo el parque. Bueno, y el consognatus, que es un dinosaurio pequeñito, toca pelotas. Doctor Wu, estoy a punto de acabar con todos los dinosaurios conocidos. Y después de eso podré empezar con todos los híbridos. Creé un consognatus. ¿Qué mierda es esta? Voy a dejar a este pendejo en la zona de entrenamiento, porque con lo pequeño que es, si lo pongo en un recinto grande, lo pierdo fijísimo. El Pepe. Aquí está el Pepe. Nos lo llevaremos con nosotros cuando abramos el parque. Coloqué un espinosaurio en el acuario cercano al centro de innovación. ¡No! ¡Ha crecido! ¡Ostras! Y tuve que pedir la ayuda a Mr. Marrani para que me sacase de ahí. Me falta tan solo el Rex, chaval. Os presento al rey de los dinosaurios. ¡Bof! Mira cómo escapa, mira cómo escapa. Anda, Peter Parker. Tú calla la boca. Lo vamos a llevar al recinto de los Rexes. El recinto del Rex está al lado del Innovation Center. Antes de abrir las puertas, alimenté a Rexy para que no me molestase. Pero seguía teniendo hambre y tuve que dormirla. ¡Rexy! Lo siento, pero te voy a dormir. Tengo que sacar a tu amigo. ¡Alo! Te presento a tu nuevo compañero de Zelda. Nos vamos de aquí. Hay que cerrar rápido la puerta, porque si no se va a escapar y se lía en el parque. Me flipas. Con todos estos dinosaurios ya podemos abrir el parque. Y a partir de que abramos el parque, empezaremos a hacer los híbridos. Doctor Wu, está todo listo. Nos vamos al ascensor, subimos a la sala de control y, amiga Claire, es el momento de abrir el parque. Moyallos, el parque está abierto. Hasta aquí el día 50. A partir de aquí se viene lo chido, Moyallos. Podéis dejarme en los comentarios si queréis la segunda parte.